5, 2, 3, 2, 3, ahí está, Gemma Martín. Gemma Martín Borras. De nuevo, se repite, ahí la tenemos a las atletas. Se aplica sin la primera edición en la categoría femenina. Veremos que incompleta, es el tercer pelbaño. Continúan entrando más atletas, Raúl Gómez del Olmo. Ese aplauso para Jorge Enrique Hernando. Sergio Tejedor, Adrián Sampaña Belén. Fuertísimos aplausos ahora, sí.